Estoy preocupada por el pequeño Dilbert. No es como los otros niños. ¿A qué se refiere? Ayer le dejé solo en casa durante un minuto y desmontó la tele, el reloj y la cadena. Eso es perfectamente normal. Los niños rompen cosas. ¡Uh! Lo que me preocupa es que luego usó los componentes para construir una emisora de radio aficionado. Oh, vaya. ¿Tan grave es? Le haría un electroencefalograma, pero la máquina no funciona. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué tiene? Me temo que su hijo tiene el don. ¿El don? El don es una extraña disfunción caracterizada por una gran intuición en todo lo relacionado con la mecánica y la electricidad y una profunda ineptitud social. ¿Podrá llevar una vida normal? No. Será ingeniero.